Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Y bueno amigos la actividad de la jornada número 12 de la apertura 2022 Continúa el día de hoy viernes 2 de septiembre y se traslada al estadio olímpico Benito Juárez Donde los bravos reciben la incómoda visita de la máquina del cruz azul Amigos ambas escuadras vienen de sumar unidades El pasado fin de semana sin embargo los celestes quienes vienen con el ánimo un poco más elevado Luego de vencer 2 a 1 al equipo de Querétaro No así los fronterizos que tuvieron que conformarse con el empate 2 a 2 en su visita a la franja de Puebla Amigos en la tabla general encontramos al equipo de cruz azul en la quinceava posición con tan solo 11 puntos Juárez se encuentra con 12 puntos en el doceavo peldaño Y bueno amigos el partido entre Cruz Azul y Juárez lo podrá seguir única y exclusivamente Por la señal de Fox Sports o Fox Premium o bien por Youtube o por Facebook En punto de las 9pm hora de México o bien por Youtube o por Facebook Amigos hemos llegado al final de este video no olviden dejar su like Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video no olviden de suscribirse al canal